Bueno, la verdad es que la Subsecretaría de Educación Técnica Profesional ha desarrollado una tarea muy importante en los últimos años. Tenemos muchas líneas de trabajo. Con Marandú Comunicaciones desarrollamos una plataforma digital desde donde estamos haciendo formación continua de los docentes. La verdad es que desde esta plataforma también impulsamos el Flip Learning y primero el Flip Classroom, tratar de hacer un cambio metodológico en la educación y después empezamos a trabajar en Flip Learning, primero tratando de potenciar en el 2015 cuando iniciamos esta experiencia, tratando de potenciar lo que nos había dejado conectar igualdad, que era equipamiento. Y después nos dimos cuenta que los jóvenes todos tienen sus smartphones, sus celulares inteligentes, así que migramos un poco de la computación a los celulares, hicimos un excelente trabajo para que los jóvenes puedan utilizar esa plataforma, está adaptada a celulares y la verdad que fue un éxito muy importante. Los docentes se apropiaron de esta herramienta y hoy la plataforma tiene importantes visitas en nuestra página y además estamos dando formación continua y logramos incluir las TICs en el aula, logramos romper el paradigma de la educación tradicional donde el docente se paraba frente al alumno a dar clase con la plataforma de Bocurarí. Después tenemos una línea muy importante que es la formación inicial. Los docentes de ETP en general de educación técnica eran los de los talleres y los cargos de maestro de enseñanza práctica, eran idóneos algunos técnicos y nosotros le fuimos dando a través de los años, este es un programa que me antecede en la gestión que es del 2009, le fuimos dando formación pedagógica. Vamos por la quinta corte de un profesorado de educación secundaria de la modalidad técnico profesional en concurrencia con el título de base, es decir, que tienen que ser, haber terminado la secundaria técnica y nosotros le damos un profesorado en dos años y medio. Tenemos a este año 600 egresados, docentes de técnica que pudieron egresar en el profesorado. Y ayer hicimos el cierre en el centro de convenciones, en el teatro de prosa, hicimos el cierre del instructorado, que es para los docentes que trabajan en formación profesional, allí tuvimos 130 egresados de tres sedes, Posadas, Alén y Esperanza, y también formación pedagógica para quienes se desempeñan enseñando oficios. Y la verdad que también acá hemos tenido realmente un éxito muy importante, éxito digo yo, porque le damos la oportunidad a los que están trabajando en educación técnica de formarse, de acceder a una formación pedagógica, de poder ocupar y utilizar en sus clases nuevas herramientas, tener una visión pedagógica, construir desde la educación emocional que está atravesando también la educación técnica. Así que en la formación inicial hicimos instructorado y profesorado. Después tenemos una red que es una red nacional de aulas, talleres móviles, de las cuales nosotros tenemos siete aulas móviles con diferentes ofertas para formación profesional en oficio. ¿Cómo se divide la educación técnica? En tres niveles. Primero la formación de oficios a través de la formación profesional, luego la educación técnica secundaria, donde salen nuestros técnicos, maestros maestros de obra, electrónicos, electromecánicos, informáticos, técnicos en administración, contables. Es decir, tenemos una variada oferta de técnicos. Después las tecnicaturas superiores. Todo eso está bajo la órbita de la subsecretaría en materia de formación. Así que ahí trabajamos también con la FP, con la educación secundaria y con la educación técnica superior. Después estamos en la formación profesional con las aulas, talleres móviles, llevando una variada oferta. Por ejemplo, tenemos una formación de profesionales para el sector agropecuario, donde enseñamos apicultura, piscicultura y horticultura. Tenemos para profesionales de mecánica. Los mecánicos que hay en los pueblos en general y en la provincia en general no tienen mucha formación. Es más de aprendizaje. Por ir mirando. Por ir viendo cómo se hacen. Y a veces cuando uno aprende viendo o imitando, no sabe los fundamentos del por qué se realizan las acciones. Estos cursos le dan los fundamentos del por qué se realizan esas acciones, qué es la mecánica, cómo se desarrolla. Y damos en tres niveles. También en electricidad, el automotor, que hoy la electrónica está presente en todos los vehículos actuales. Le damos mecánica de moto. La verdad que la mecánica de moto es bárbaro, porque hace falta mecánico de moto. Hay muchísimas motos en toda la provincia. Y damos mecánica del automotor. Así que en la oferta mecánica, esa es un aula que anda muy bien. En materia de construcción, apoyamos a los trabajadores de la construcción dándole formación en instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Así que también ahí tenemos un aula móvil destinada. Después tenemos un aula móvil que está vinculada a las energías renovables, que lamentablemente hace poco en el Soberbio se nos inestró, se incendió, pero ya está en Mar del Plata, en reparación, como para volver a ponerla en funcionamiento. Y ahí estamos desarrollando proyectos de energía renovable, tanto energía solar como energía eólica. Y queremos incorporar biomasa, que es la otra energía que se usa mucho en misiones como energía renovable. Tenemos una de gastronomía, que es nuestra estrella, porque cada vez que abrimos el aula de gastronomía tenemos muchísimas inscripciones, tanto de emprendedoras como de gente que trabaja en el sector gastronómico, sean restaurantes, bares, confiterías, y amas de casa, que quieren mejorar la cocina de su hogar y que encuentran en estas aulas una instancia de formación muy buena. Así que en la de gastronomía, hoy estuvimos con la de gastronomía en San Ignacio haciendo un cierre, y lo importante es que a veces arrancamos a las 7 de la mañana en las aulas y terminamos a las 11 de la noche, porque nuestros instructores, que son varios, en este caso de gastronomía tenemos 6 trabajando, se van adecuando a las necesidades que tiene la gente, como para poder formarlos. Así que esas son un poco, tenemos una de refrigeración con la que trabajamos muy bien con el turismo, o sea, para el turismo nosotros estamos ofreciendo varias ofertas, tanto de la de agropecuaria, como la de gastronomía, como la de refrigeración, porque ayuda a mejorar el servicio. En hotelería es fundamental que los aires funcionen. Si no hay buenos técnicos que reparen esos aires, los aires no funcionan bien. Así que tenemos para cámaras de frío formación y para aires acondicionados. Y lo más importante es que en poco tiempo nosotros formamos más de 2.600 profesionales en formación profesional. ¿Cómo es la formación? Arrancamos con un curso, vamos a un pueblo, trabajamos con el gobierno local, con el intendente. Ese sería el taller móvil, ¿no? Ese son aulas, talleres móviles, son transportables, son camiones grandes de 15 por 5 que tienen un ala expandible, entonces se expanden, se constituye un aula de 15 por 5 y ahí trabajan los estudiantes. ¿Y cuánto tiempo quedan en un lugar para hacer la formación? Y nosotros queremos cumplir como mínimo 120 horas de formación y eso nos da aproximadamente 4 meses en cada lugar donde estamos. Estamos entre 4 y 5 meses en cada lugar, así que estamos haciendo 2 visitas al año, en cada, hacemos más o menos 12 o 14 municipios, porque a partir del año pasado tenemos 7, así que estamos haciendo 14 municipios, porque hacemos en un semestre un municipio y en el otro semestre otro municipio. O sea, se van distribuyendo un camión, por ejemplo, digo, el de gastronomía va a una localidad, el de refrigeración va a otra localidad y así se distribuyen durante el año. En algunos municipios como Iguazú llegamos a tener 3 simultáneamente. Ah, perfecto. Porque había mucha demanda del sector, porque ahí habíamos acordado con los hoteleros, con los restaurantes, con la cámara de comercio, habíamos hecho una articulación muy importante con todo el sector, nos habían pedido el de servicios, de gas, de sanitario y de electricidad, porque también se necesitaban, nos habían pedido el de refrigeración, y bueno, y con la municipalidad, con el intendente Filipa y con Marcela González, que la Secretaría de Gobierno articulamos muy bien, y la verdad es que al ser, tiene 3 características esto, es formación profesional con una certificación que la otorgamos a través de un centro de formación profesional, que es de acá de Posadas, lo dirige el profesor Walter Conti, que es el director, entregamos una certificación, pero al tener el aval del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, esta certificación es de alcance nacional, o sea que le vale a quien quiera trabajar en relación de dependencia, en cualquier lugar del país. Perfecto, lo más importante, esto es todo gratuito. Todo, todo lo que hacemos gratuito, incluso las de gastronomía, la de mecánica, la de refrigeración, que necesitan muchos insumos, en la formación técnica se necesita siempre de muchos insumos, todos esos insumos nosotros prevemos los costos, armamos un presupuesto, prevemos los costos para los profesores, los profesores son buenos instructores, y además los insumos. Para el usuario, para quien recibe el curso, el curso es totalmente gratuito, 4 meses de duración. ¿Cómo la gente sabe que va a llegar a su localidad? ¿Ustedes lo avisan a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación? Nosotros tenemos un trabajo fundamentalmente en redes sociales, con el municipio, con el gobierno local, al gobierno local le comprometemos, ¿por qué? Porque necesitamos seguridad. Claro. Cada una de estas aulas están con equipamiento de última generación. Iván Ortega vino a visitarla otra vez a una de nuestras aulas, aquí en Las Cascadas, y nos dijo, miren, yo soy chef internacional, conozco muchas cocinas de hoteles internacionales, restaurantes internacionales, esta cocina que ustedes tienen acá, es la que van a encontrar, si les toca trabajar en un restaurante a nivel internacional. Entonces, quiere decir que el equipamiento que tenemos es de última generación. Primer nivel. Igual que el equipamiento de mecánica, de refrigeración, de instalaciones, todo el de que se nos iniestró lamentablemente, pero el de energía renovable es extraordinaria, la cantidad y la calidad y la actualización de los equipamientos que tenemos. Entonces, estamos con un muy buen, le llamamos nosotros entorno formativo, con muy buen equipamiento, como para formar fehacientemente a los, a tantos jóvenes como adultos que se inscriben, ¿no? Perfecto. Te puedo dar un dato más. Sí, sí, por favor. Hace poco, en julio, no tan, no tan poco, ya hace como seis meses, el Ministerio de Educación de la Nación hizo un informe que lo publicaron en el diario Clarín. En ese informe decían que la educación técnica había crecido en el país, en secundaria, el 14%, entre el periodo del 2011 y el 2018. Nosotros agarramos en la provincia, tomamos los mismos parámetros, tomamos el crecimiento de la ETP en Misiones desde el 2011 al 2018, y en Misiones el crecimiento de la educación técnica secundaria nos dio 14 a Nación, 14.3, a nosotros nos dio el 52%. Así que estamos en un proceso de expansión de la educación técnica que es extraordinario. Tomamos también la formación profesional del 2011 al 2018 y crecimos de una forma extraordinaria el 449%. Es decir, que la gente está tomando muchísimos cursos de formación profesional porque le da una salida laboral rápida, porque tiene una formación bastante completa para poder enfrentar los desafíos cotidianos que le presenta la vida, como para ir consiguiendo insertarse en algún oficio. Y también en las tecnicaturas superiores tuvimos un crecimiento del 79%. Es decir, que Misiones está superando a las medias nacionales en materia de formación profesional, de secundaria técnica y de tecnicatura superior, pero holgadamente, digamos. Así que esos datos me parecían importantes poder compartirlo. Bueno, a ver, una pregunta por ahí más para la gente, así quizás, en este tema de las aulas de taller móvil. Si yo todavía no terminé el quinto año, soy una persona que tengo 35 años, nunca terminé el quinto año, me quedé en segundo el polimodal, no sé cómo es ahora, pero en mi época era esa. Y quiero inscribirme en refrigeración. ¿Lo puedo hacer? Lo puedes hacer. En refrigeración nosotros por ahí lo que pedimos es algún conocimiento básico de electricidad, si no lo tienen, le damos ahí. Y la formación profesional tiene tres niveles. En el nivel de auxiliar, ingresan todos. No importa si tenga o no la secundaria hecha con educación primaria, con saber leer y escribir, te podés inscribir porque hay evaluaciones. En todos los cursos que nosotros evitamos tenemos un proceso de evaluación. Y en el primer nivel te podés inscribir con primaria completa. En el segundo nivel te exigimos que tengas secundaria, aunque no esté completa. Y en el tercer nivel, que es un nivel ya de especialización, nosotros pedimos la secundaria completa. Algunas ofertas, como la de energías renovables, sí requieren tener la secundaria completa. Y que tengan conocimiento de electricidad. Porque la energía renovable ya es un nivel de especialización dentro del sistema energético. Entonces, bueno, nosotros, ahí sí, es un nivel tres y se requiere poder tener la secundaria completa. Si no, está abierta al público. Por eso es que también se pueden inscribir tantas amas de casa que hace rato que no estudiaban y se entusiasman muchísimo de poder estudiar. Así que la verdad que no. Bueno, y de hecho, mientras están haciendo un curso de auxiliar de primer nivel, pueden ir terminando la secundaria porque saben, si quieren llegar al tercer nivel, necesitan, si o sí. Sí, sí. Entonces pueden hacerlo en simultáneo si le da el tiempo también, ¿no? Sí, sí. Estamos ahora mismo trabajando con dos instituciones educativas para hacer formación profesional y secundaria a la vez. Ah, perfecto. Entonces, de adulto, ¿no? De educación de jóvenes y adultos. ¿Por qué? Porque me parece muy importante que hoy un adulto que invierte su tiempo para ir a estudiar, a su vez pueda llevarse un certificado. ¿Por qué? Porque le da una competencia muy clara. Le da una inmediatez con el mundo del trabajo que él lo necesita porque él se va a formar con la expectativa de insertarse en el mundo del trabajo. Ahora, si él no sale con una habilidad, con una competencia, es muy difícil insertarse en el mundo del trabajo. Entonces nosotros estamos queriendo complementar la secundaria con la formación profesional. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Hay muchos temas por tocar. La última, redes sociales. ¿Cómo la gente lo puede encontrar? Y, bueno, la que nosotros utilizamos más es la de la plataforma Guacurari. Que ahí, como plataforma Guacurari, nos encuentra. Ah, perfecto. Y desde ahí difundimos todas las actividades que venimos haciendo. ¿Ahora están en parate ya? No, no. Nosotros estamos en pleno proceso de cierre. Tal es así que, bueno, nosotros acompañamos al gobernador Pazalacua y terminamos el 10 de diciembre. Pero los cierres de la ATM por cuestiones pedagógicas no lo podemos hacer antes del 10. Así que seguimos. Si hay recambio de autoridades, bueno, se cambian las autoridades. Pero la formación no se para. Claro. Se sigue y estamos casi cerrando todas las actividades el 20 de diciembre. Así que hasta el 20 de diciembre tenemos una agenda de cierre. Primero fue el profesorado. Ayer cerramos el instructorado. La semana pasada estuvimos una semana con Olimpiadas Nacionales que las organizamos nosotros aquí. Unas Olimpiadas Nacionales con 500 estudiantes de todo el país que vinieron a participar de una Olimpiada de Química, de Procesos y Alimentos y otra de Agropecuaria que estuvimos en Puerto Rico con la de Química y en Ruiz de Montoya con la de Agropecuario que la verdad es que fue fantástica con 500 estudiantes que vienen a hacer una evaluación de sus aprendizajes. Son estudiantes de sexto año que terminan este año la secundaria técnica y que a su vez pudieron participar de unas Olimpiadas Nacionales.